Conchis, pues ya estamos listísimos Conchita, Tomás y yo para vivir esta nueva experiencia de aventura juntos Como siempre hemos estado juntos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Conchita? Estoy realmente muy emocionado Sé que todo va a salir bien, Conchita Yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, ¿ok? ¿Sí? ¡Vámonos! Tomás, despierta ¡Despierta, gordito! Hemos llegado Sal, Conchita, de la libre Tomás, aquí puedes hacer pipí, popó, donde tú quieras Porque aquí no hay alfombras, Tomás Aquí no hay sillones Conchita, ven Prohibido comer popó de vaca, ¿ok? ¡Eh, Tomasito! Creo que nunca has acampado, Tomás ¡Ops! Está cañón ¡Excelentes, hijos! Los dos haciendo pipí al mismo tiempo ¿Ya ven qué clase de papá soy? Uno que cría muy bien a sus mascotas ¿Qué vas a tomar? ¿Está andando al tour o qué? Tomás, ¿sonríe? ¡Eh, Conchi! ¡Eso! ¡Va juntos! Pues es mejor tener con qué limpiarte, ¿no? No, no quiero ni pensar Una cosa definitiva Y pues no vamos a ver el atardecer Increíble No tengo ningún tipo de contacto con el mundo No sé lo que la gente está pensando de mí Lo que la gente está diciendo de mí en redes sociales Es un respiro total A ver, Conchi Quiero saber qué opinas del menú que hay Tú también, Tomás Salchicha para salsa Ah, te gusta Ok Se me achicharró de salchicha Conchita Les juro que vas a ver bien ¿Ok? ¿Quién quiere salchicha? ¿Quién quiere salchicha? Para Conchis Acá, Tomás Se triunfó Se triunfó Yo sabía que les iba a gustar ¡Salchipapa! ¡Salchipapa! Vas a ver bien, en verdad Vas a ver bien Eh, ¿por qué se volvieron tan temprano? Te falta contar historias de terror Yo voy a contar una Zacarías Franco Era un hombre larguirucho Huesudo Y de extrañas costumbres Todos los días Se acostaba exactamente A las 8.57 Solo tomaba leche Y a pesar de no tener Ni un solo pelo En su cabellera Se cepillaba la calva Con un cepillo de mambo Que guardaba meticulosamente En un pañuelo De terciopelo Sin embargo La mayor de sus excentricidades Era la de siempre Ponerse dos cansos Un día cualquiera Rest for the weary A song to the swords Due to my dryness That fills me with joy When I had none Olvidó enterrarlo Con sus dos Cantos Ya les he dicho yo Que el mejor café Que se disfruta En la ducha Pero solamente superado Por el café En la mañana Del camping Vean nomás Ese color delicioso Este es el mejor café Y esta es la mejor vida Caliente pero su punto ¿Cuál es el mejor desayuno De la historia? Pégame Conchita Huevito con salchicha Claro que sí Huevito con salchicha Ok Terminó siendo más Un salchicha con huevo Y no tanto huevo Como salchicha Pero Ya está bien Venga listos Muy bien Salchicha con huevo Pues se terminó Esta aventura Que la verdad Hubo de todo Hubo felicidad Hubo frío Hubo miedo De todo Tengo buenos agradecimientos Que quiero hacer Empezando Gracias Conchita Gracias Tomás Gracias a nuestra camioneta Y si le metemos una fega La verdad Pero principalmente Quiero agradecer A la montaña Gracias por ser nuestro hogar